La Liga Estatal de Básquetbol por la Inclusión partieron con rumbo a Ciudad de México para presenciar este jueves 12 de diciembre uno de los partidos que la NBA realizará en nuestro país, a invitación especial de este organismo en México. En la explanada principal del gimnasio polifuncional, las y los jugadores de los equipos Ciervos de Valladolid, Sultanes de Tecach, Relámpagos del Centro Paralímpico y Gimnasio Polifuncional fueron despedidos por Jorge Antonio Esteban Abud, director de vinculación y unidades deportivas del IDEI. El complejo deportivo inalámbrica fue este de la inauguración del campeonato nacional U15 de fútbol americano que se realiza con 17 equipos. La selección Yucatán está conformada por 35 jugadores y 10 coach que provienen de los equipos Tigres, Águilas y Lobos de Mérida. Hay aproximadamente 750 jóvenes del país quienes estarán demostrando sus habilidades en esta disciplina y los conjuntos se dividieron en cuatro grupos y este viernes 13 de diciembre se conocerá los finalistas que al día siguiente jugarán la final para conocer al campeón del torneo. Este 22 de diciembre desde las 6 de la mañana se realizará la 27ª Media Maratón del Pavo con salida y meta en el Parque de las Américas, informó su organizador Alejandro Maldonado Peniche. La inscripción tiene un costo de 200 pesos y se puede realizar en Amaldonado Banquetes en la calle 74A por 43 Centro o en la página www.dashport.ru. Las categorías son Libre Submaster, Master Veteranos, Veteranos Plus y Relevos en ambas ramas. Además de relevos mixtos serán premiados los cinco primeros lugares generales de cada rama y categoría. Se otorgará un bono extra de 5 mil pesos al corredor o corredora que rompa el récord vigente de este evento. Notivision Notivision